Sheik fue top 1 en Smash 4, nerfeada y siempre a consideración entre los 8 mejores personajes, sin embargo ha tenido algunos cambios interesantes. Tomaré un poco de la opinión de Void, uno de los dos mejores Sheiks del mundo, mi opinión y la información de la comunidad. Si hay algún término que no entiendas, dejaré en la caja de descripción un video que te puede enseñar todo lo que necesitas saber. Sin más que decir, vamos a los cambios. Ah, las agujas cargan más lento, un poco pero considerable. En Smash 4 cancelar la carga de agujas hace que literal la aguja no se cargue. En Smash Ultimate hay que esperar a que se cargue y luego se termina la animación. Además que ahora tienen más rango, hacen menos stun, pero hacen más daño. Además que Sheik trajo una habilidad de melee, que es short hop a agujas y caer con lag mínimo, lo que indica que potencialmente eso abrirá muchísimos combos. En general, no se puede decir si las agujas son mejores o peores, es cuestión de esperar a que se desarrolle en el meta como tal. Por otra parte, el Vanish o arriba B ya no tiene invencibilidad. Esto afecta de dos maneras importantes. La primera es que ahora Sheik será mucho más jodible afuera del escenario. Y la segunda es que será más difícil utilizarlo como ataque sorpresa para matar a alguien. Porque ya no tiene la invencibilidad. El Forwarder tiene un poquito, un poquitito más de rango. Sigue siendo muy fácil de cancelar y de sus principales herramientas se ven neutral. El Upper también es considerablemente más fuerte según muchos jugadores. Además de ser de las principales maneras de matar, aún no sabemos qué tan bueno sea el SDI en este juego. Pero si no es muy bueno, los mixups con el Upperer van a ser demasiado fuertes. Además, el Bouncing Fish es un poquito más lento al inicio, pero mucho más fuerte al final. Y siendo Sheik un personaje con problemas para matar, es algo muy muy bueno. Además que ahora estará más roto, pues como después de un esquive el oponente tiene mucho lag, será de las frame traps más fáciles de conseguir. Además, el Backer ha vuelto. Ahora con Bea mucho mejor a porcentajes bajos y a porcentajes altos mata. Sobre todo en situaciones afuera del escenario. Entonces, combinando la movilidad aérea, opciones y frame traps de Sheik, junto con que puede hacerte esquivar muy temprano afuera del escenario, hará que Sheik sea de los mejores personajes afuera del escenario. Sus combos han sido lamentablemente nerfeados. Tanto el downtrow como F-throw mandan muy lejos. Son considerablemente peores combos en comparación de Smash 4. Pero, su frame data y neutral siguen siendo demasiado fuertes. Tomando en cuenta que al correr a tilt con Sheik siempre ha sido un sueño, y en Smash Ultimate se puede, su neutral evolucionará demasiado fuerte. Además, su forward smash ahora sí funciona de manera consistente, pues en Smash 4 es relativamente débil por el hecho que los dos golpes no conectan. Sin embargo, en Ultimate conectan consistentemente y matan, lo cual es una mejora muy buena para Sheik. En general, creo que Sheik mínimo será high tier. Se juega bastante similar a Smash 4 en cuestión de neutral, y las nuevas mecánicas le favorecerán aún más. Sigo viéndole con algunos problemas para llevarse de stock y con menos potencial de combos, pero será cosa de ver cómo se desarrolla en su primer año del juego. Personalmente no creo estar seguro si será mi main, pero tengo más ganas de retomar a Marth o empezar con Mewtwo, pero eso es tema de otro día. Y bueno amiguitos, si quieren aprender un poco de Smash 4 Competitivo y Smash Ultimate, suscríbanse. Mi nombre es Chaparrito.